No importa las cargas que estés llevando, lo más importante es la fortaleza con la cual te puedes enfrentar a las situaciones que te está ofreciendo la vida. Dos números recomendados para ti, espero que los tengas en cuenta, el 019 y el 782, 019 y el 782. Escorpión, octubre 23 a noviembre 21. Olímpica, 96.1 Para los nativos del signo Escorpión, esta semana tiende a ser un poco tensa en cuanto a relaciones de pareja, préstale especial atención a lo que pueda ocurrir sobre todo en el ámbito familiar. Dos números recomendados, el 541 y el 012, 541 y el 012 para Escorpión. Sagitario, noviembre 22 a diciembre 22, Sagitario. Olímpica, 96.1 Para Sagitario, el área de la salud se convierte en área prioritaria durante la presente semana. Ojo, préstale atención a todo lo relacionado con el área de la salud, especialmente problemas bajos y problemas gástricos. Préstale especial atención al área de la salud. Dos números recomendados, el 209 y el 312. 209 y el 312. Estás en la noche olímpica. Llámanos al 749-4444. 749-4444. Olímpica.